Música Sigue en la mesa de palabras políticas la concejal socialista, integrante del bloque Río Cuarto para Todos, Viviana Schauni. Estamos hablando de esta necesidad que existe en Río Cuarto de tener un tribunal electoral propio. Vivi, entonces, resumiendo, ¿en qué instancia estamos? Se está logrando el consenso, lo que no es poco, entre las distintas agrupaciones políticas. Lo que no es poco, vamos a avanzar en un proyecto en conjunto, todos los bloques, para poder integrar la junta electoral con nuevos integrantes que vendrían a ser ahora los jueces administrativos de faltas, ya no los jueces judiciales, que dependen del Tribunal Superior de Justicia. Y estos, digamos, estos avances, estos pasos, son los que nos van a llevar a nosotros a poder sentarnos con el Tribunal Superior y pedirles a ellos que nos garanticen las próximas elecciones municipales, mientras nosotros, esa ordenanza aprobada, la sometemos a un referéndum. Porque si no, bueno, los tiempos no darían como para armar todo el mecanismo y que estos jueces que elegimos hoy sean los que vayan a actuar el año que viene. Bien, hay otros temas que tienen que ver con la reforma política, temas que están siendo aclamados o pedidos a gritos por un sector de aprobación, en particular el tema del voto joven. Ayer teníamos una marcha multitudinaria en la ciudad, los jóvenes se están movilizando, están planteando su necesidad de participar. ¿Cómo ves vos particularmente este planteo del voto joven y qué posibilidad ves de que simplemente como ellos piden en 2016? La verdad es que lo veo y lo vivo con mucha alegría porque me ha tocado vivir todo el proceso desde el 2010 en el que se ingresó el proyecto, porque yo soy la autora del proyecto. En ese entonces fue muy debatido, hasta se hizo una audiencia pública en el Consejo y de alguna manera fue también resistido, cuestionado. ¿Con qué argumentos? Y con los argumentos más básicos que tienen que ver con el hecho de que se consideraba que los jóvenes no, los de 16, 17 años todavía eran muy jovencitos, muy chiquitos, como para poder discernir a quién votar y a su vez no estar influenciados o contaminados como para que les dirijan hacia dónde votar. Inclusive, y la diferencia que yo encuentro entre los argumentos de los jóvenes de ese entonces y los jóvenes de hoy, que parece que en estos 3, 4 años no debía haber cambiado tanto y realmente cambió mucho, cambió la cabeza de los pibes, porque hoy los pibes son los que están pidiendo. Antes éramos los adultos los que decíamos, bueno, vamos a trabajar por el voto de los pibes. Hoy son los pibes los que dicen, hey, acá estoy, estoy votando para presidente, déjenme votar para intendente. Entonces, ¿cómo no reivindicar este derecho? ¿Cómo no cubrir esa deuda que tenemos con nuestros chicos de 16, 17 años de Río Cuarto? ¿Por qué un chico puede votar hoy? Tiene la posibilidad, o en realidad está habilitado para votar a diputados, senadores, hasta los miembros del Parlasur, o sea, a las máximas autoridades a nivel nacional, y no van a poder votar a los concejales, ni a su intendente, que tienen ahí cerquita. ¿Qué posibilidad le ves de implementarse ahora para las elecciones? El mismo proceso que para la Junta Electoral, hay que reformar la Carta Orgánica, hay que refrendar esto también. Lo importante es poder avanzar en un proyecto que los habilite para votar, podamos modificar a través de una ordenanza la Carta Orgánica, y ver de qué manera articulamos también el referéndum o la habilitación, que en definitiva es tan sencillo, porque nosotros ni siquiera tenemos que decir en la Carta Orgánica que los chicos de 16, 17 vayan a votar, simplemente hay que cambiar un artículo en donde se establece que el cuerpo electoral está compuesto por un padrón de mayores de 18 años. O sea, lo único que habría que cambiar es la palabra 18 por 16, para poder habilitarlos a los chicos a votar y poder confeccionar los padrones en función de los 16 años recién cumplidos en adelante. Y recordemos que esto es una habilitación, pero no es una obligación como en el caso de las personas de 18 años en adelante. Así es. O sea, es una posibilidad para el que realmente quiere ir a llevar su voto. Nada más. Inclusive hasta podemos usar los mismos padrones que el año que viene, que se están usando este año, ahora en las últimas elecciones, en las elecciones que van a ser las últimas en octubre, las definitivas, bueno, el mismo padrón nacional se podría trasladar a las elecciones municipales. Si hubiese algún planteo de alguien que diga, no, porque es difícil, cómo armamos los padrones, bueno, tomemos los de las últimas elecciones nacionales. Entonces, también depende de la voluntad política, ¿no? En cuanto al sistema de votación, se me venía ahora a la mente pensando en todo esto. Es un tema que no tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica, pero de lo que se ha hablado mucho, si vamos a tener pasos, si no las vamos a tener, si las vamos a tener en 2016 o a partir del 2020. Primero me gustaría tu opinión sobre esto. Y después, ¿el tipo de boleta que se va a usar? ¿Ya se sabe quién lo decide? Bueno, empecemos por lo más fácil. La boleta, nosotros tenemos ya desde el 2002 implementado el sistema de boleta única. Ha dado muy buenos resultados, ha sido un paso adelante. La transición de tener las boletitas, entrar al cuarto oscuro y ver desparramadas en todas las mesas, las boletas, que además corres el riesgo porque tienen que estar todos los fiscales de todos los partidos garantizando de que no falten votos de ningún partido. Bueno, lo que ocurrió en Tucumán, o sea, con una enorme cantidad de boletas, con 25.000 candidatos, la verdad es que es algo... O en las elecciones nacionales también. También, exactamente. Pero bueno, con las PASO se ha achicado porque la gente ahora va a encontrar nada más que seis boletas en el cuarto oscuro. De todos modos, me parece que... La boleta única agiliza toda esta situación. Yo entiendo de que no solo agiliza sino que de alguna manera elimina el clientelismo político porque está, si no te doy el voto, pero si me garantizás te doy esto a cambio, etcétera, etcétera. También la transparencia, el control, el sistema de control porque, bueno, los partidos más chicos que a lo mejor no pueden garantizar tener votos en todas las mesas, en todas las escuelas, en todos los lugares, con la boleta única eso estaría cubierto, asegurado. Pero bueno, es una transición. Yo sigo pensando de que también tenemos que ir ayornando y adaptándonos a lo que viene con los cambios tecnológicos y yo no le tengo miedo al voto electrónico. Quizás todavía hay una falta de confianza social en el sistema, hay muchos prejuicios, pero yo creo que hay que ir planteando siempre el mejorar el sistema de votación. Y en cuanto, lo último que podemos hablar de la boleta única, en cuanto a la posibilidad de cortar el voto, o sea, de votar no la boleta completa, sino separar nuestro voto de acuerdo a lo que queremos elegir. ¿Pasa lo mismo que en Córdoba, que sí o sí tienen que ir los concejales junto con el intendente y, bueno, allá hay viceintendente, pero bueno, con el intendente o se puede separar en Río Cuarto el intendente de los concejales del Tribunal de Cuentas? No, va a la boleta completa, uno marca y votás a la boleta completa. Todo junto, Tribunal de Cuentas, Consejo Deliberante, concejales quiero decir. Es decir, ¿esto impide que haya, o sea, más que impedir, asegura al intendente, al candidato que gana? Claro, en Santa Fe, por ejemplo, vos tenés una boleta única por categoría, ¿no? Entonces vos tenés una boleta única por, por ejemplo, intendente, por gobernador, por concejales, por diputados, por senadores, porque en Santa Fe, en la última elección, se votó todo junto, se votó para gobernador, para intendente, y ahí hay por categoría, pero es una boleta por cada una de las categorías. Entonces, intendentes sacan tantos, diputados sacan tantos, intendentes sacan tantos. Acá en Río Cuarto no, acá en Río Cuarto se enmarca y vos elegís al intendente que a su vez lleva a esos concejales juntos. O sea, que el candidato intendente tiene dada la mayoría en el consejo. Así es. El que gana tiene la mayoría en el consejo. Eso quizás también sea un tema para discutir más adelante y ver si se propone alguna modificación o no. Bueno, depende también de las voluntades que haya al respecto. Perfecto. Para tocar uno de los últimos temas que tiene que ver con esto de la reforma de la carta orgánica y que se ha hablado mucho también, la creación de la figura del viceintendente. ¿Qué opinión tenés respecto de esto y qué diferencia hay con la del jefe de gabinete, por ejemplo? Bueno, el jefe de gabinete hoy es una persona que es puesta por la confianza que tiene el intendente, determinada X persona, el intendente elige quién va a estar su jefe de gabinete. Nosotros debemos ser una de las pocas ciudades del país que no tiene la figura del viceintendente. ¿Qué es lo que hace el viceintendente? Primero, que es una fórmula en donde la gente lo elige. Elige el intendente y elige el vice. El vice, naturalmente, va a ser el presidente del consejo deliberante. Eso, de alguna manera, deja que los 19 concejales hagan la función de 19 concejales. Porque nosotros tenemos 19 concejales, de los cuales uno asume como presidente del consejo, pero además tiene que reemplazar al intendente cuando no está. Entonces, hay un concejal que deja de cumplir sus funciones de concejal porque pasa a ser ejecutivo. En cambio, la figura del viceintendente asume. Mientras está el intendente, él es el presidente del consejo deliberante. No tiene voto, sí en caso de empate. Pero, fundamentalmente, cuando no está el intendente, no queda céfala el gobierno municipal, sino que ese viceintendente, que además está empapado de las cuestiones del ejecutivo, porque tiene que estar permanentemente en el ejecutivo y no preocupado por lo del consejo, como sí lo está el presidente del consejo actualmente, que es concejal. Ahí, si no, hasta casi un doble rol. El que es concejal también es ejecutivo en algún momento. Bueno, esa separación es sana para también una calidad institucional. Por eso, se trabaja hoy en que la figura del viceintendente pueda hacer una incorporación, pueda hacer una reforma a la carta orgánica. Pero, bueno, también tienen que estar dados los consensos, como en todo. En esto han logrado dividir el tema del tribunal electoral, por un lado, que es algo que tienen que solucionar ahora, y han dejado en stand-by, digamos, estos otros temas. ¿O me equivoco? Sí, porque lo que pasaba es que cuando uno habla de reforma política, está bien plantearlo integralmente, ¿no? En un todo. Lo que pasa es que, como coyunturalmente estamos en un año electoral, tocar este tema, a lo mejor, el año pasado o el anterior, como lo venimos discutiendo, lo que pasa es que también se dice, no, ya hay tiempo, siempre se va pateando para adelante, porque no se llegan a acuerdos hasta que pareciera ser que no tenemos la soda al cuello. Entonces, hoy por hoy, como lo que hay que resolver sí o sí es lo de la Junta Electoral, hemos decidido, de alguna manera, descontaminarlo, ¿no es cierto?, para que los otros temas que quizás generan algún tipo de ruido, todavía de discusión política, puedan quedar a un costado y darle prioridad en el tiempo, temporalmente. De la misma manera, propusimos... Sí, en ese punto sí. Lo que también, digamos, hemos propuesto en su momento, cuando tuvimos una reunión con los jóvenes la semana pasada en el Consejo, también es sacar de esa discusión el tema del voto joven, porque en definitiva estamos todos de acuerdo en el Consejo. Lo que sucede es que, bueno, todavía hay algunas posiciones que dicen, no, esperemos un poquito, porque yo en lugar del voto joven prefiero la figura de viceintendente. ¿Por qué? Porque hay que reformar dos artículos nada más. Entonces, estamos los que proponemos que sea la Junta Electoral una reforma y el voto joven otra, y dejar la figura del viceintendente para más adelante, y hay otros que dicen, la Junta Electoral estamos todos de acuerdo, pero con el tema del voto joven, en realidad entendemos que es más importante la figura del viceintendente hoy. Entonces, bueno, hasta que destrabemos ese tema, mientras tanto, sacamos la Junta Electoral, y bueno, en mi caso en particular, voy a seguir bregando, porque la otra prioridad sea la del voto de los 16. Viviana Schauni, muchísimas gracias por tu participación en Palabras Políticas. Gracias a ustedes y a vos. Seguimos en Palabras Políticas, no se vayan, después vamos a volver a hablar del voto joven y de otras cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad, pero desde la mirada de los jóvenes. Gracias. Gracias.